Isabel de Azayuso y el Partido Popular siempre en campaña electoral proponen bajadas de impuestos. De hecho, la propuesta fiscal del Partido Popular con la que concurren estas elecciones es exactamente la misma con la que concurrieron a las últimas elecciones. Y es un poco paradójico porque ellos han estado gobernando. Digamos que si tienen tanto compromiso con la bajada de impuestos, yo lo que no entiendo es por qué no lo han hecho cuando han tenido el poder. Al final, yo creo que es la política del humo, de vender en campaña una cosa y luego cuando gobiernas hacer otras. Y de tomar un poco, si me permites, a los madrileños o las madrileñas como idiotas. Nosotros queremos hacer, cuando estemos en el gobierno, exactamente lo mismo que decimos en campaña. Desde nuestro punto de vista, la situación fiscal en la Comunidad de Madrid es insostenible porque no es justo, porque no es sostenible en una región tan golpeada económicamente como la Comunidad de Madrid que los beneficios fiscales del 1% repercutan sobre las espaldas del 99% de las familias madrileñas en las que hay muchas que están en paro, en las que hay muchas que tienen trabajos precarios, en las que hay muchas que hay situaciones de dependencia, en las que hay muchas que tienen muchos padecimientos desde el ámbito económico y desde el ámbito social, particularmente en estos momentos. Y no es justo y es imposible que Madrid sea el motor económico que quiere ser si resulta que le imponemos esa inmensa carga a todas las familias madrileñas, la de sostener los regalos fiscales para los que más tienen. Por eso nosotros, evidentemente, no estamos de acuerdo con esa política de deducciones para superricos. Los 18.000 madrileños que más dinero tienen, los ultramillonarios de nuestra región, que son un porcentaje ínfimo de los contribuyentes, tienen que arrimar el hombro de la misma manera que lo están haciendo ya las familias madrileñas. Por eso cuando nos preguntan, ¿hay que subir los impuestos o hay que bajar los impuestos? La pregunta no es si hay que subir o hay que bajar, la pregunta es ¿a quién? Hay gente que paga muchos impuestos, la inmensa mayoría de los madrileños, y hay otros, muy poquitos, que sencillamente no pagan nada. No puede ser que en la Comunidad de Madrid del siglo XXI, un madrileño o una madrileña que gana al año 15.000 euros, pague los mismos impuestos que un madrileño o una madrileña que tiene en el banco 15 millones de euros. No puede ser. Y eso es lo que nosotros decimos, y esa es la política fiscal que nosotros queremos resolver en este caso.